Hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué cuentas? Nada, estaba por aquí. Mira, ¿qué andas haciendo? Estaba por acá mirando unas cositas. Ah, pero estás en la calle. Sí. ¿Y eso qué andas haciendo por ahí, por la calle? Nada, mirando, comprando algo de ropa. Ay, chica, vale, la próxima vez me dice y nos vamos juntas. Sí, me parece. Mira, ¿y esa ropa es como qué? ¿Para cómo para verte bonita en los videos, no? Sí, eso, perfecto. ¿Para los videos? Invirtiendo, ¿no? En los videos. Invirtiéndome, invirtiéndome. Ah, me encanta. ¿Pero es como para alguien específico o nada más para los videos? ¿Para los videos? Sí. ¿Qué intentas decir? No, chica, que a veces uno como que uno dice Ay, me quiero como poner bonita para que me vean... Alguien, pues.